Las distintas acciones investigativas, los operativos de registro y control, han permitido que se den golpes contundentes en contra del flagelo del microtráfico en el área urbana de Urrao, al menos 13 capturas por este delito, tres más por hurto y violencia intrafamiliar, además de la recuperación de tres motocicletas, quedan como balance de seguridad en las últimas semanas. Durante estos últimos días se realizó una captura masiva liderada por nuestro equipo de policía de judicial, se realizó la captura de 13 sujetos que al parecer integraban un grupo de venta y microtráfico de estupefacientes, se realizó una captura contra una persona que estaba violentando a su esposa y una joven capturada por el delito de hurto, esta muchacha había sido de forma reiterativa, había llevado a cabo los hurtos en varias instalaciones, se realizó también una captura en un local comercial en cual uno de sus trabajadores cometió un hurto bastante importante dentro de las cajas registradoras, se pudo verificar por medio de cámaras. También se realizó la recuperación de tres motocicletas, se les hizo entrega a sus dueños, a sus ocupantes, muchas de estas por descuido, otras sí efectivamente por hurto. Durante estos últimos días no se han realizado o no hemos tenido hechos lamentables de homicidio, pero por un acto de intolerancia en una de nuestras veredas, hace aproximadamente 10 días se realizó un hecho lamentable que dejó como respuesta una persona muerta. Otro tema que todavía tiene consternada y en su sobra a la ciudadanía son los constantes atracos que se evidencian en las vías de orden intermunicipal, como es el caso de Caicedo a Santa Fe de Antioquia, donde son repetitivos los hurtos. A esto se le suma un caso de fleteo que se presentó el jueves 2 de septiembre entre el municipio de Betulia y Urrao. Los delincuentes habrían despojado a las víctimas al menos de 10 millones de pesos. Un equipo especial hacia ese municipio para verificar quiénes son los posibles autores de este hurto a varios ciudadanos. Estamos ya adentrando en unos posibles, que son las personas que nos vienen cometiendo los hurtos sobre la vía Santa Fe-Caicedo. Mi seguridad nos tiene acorralados. En estos municipios de Caicedo, Santa Fe de Antioquia, Anzá, Urrao, estamos teniendo un flagelo que nos aqueja, el flagelo de los atracos en nuestras vías. Hace una semana se lanzó el plan cosecha en la región. Aún así continúan las actividades delictivas. Si bien hay presencia de la policía y el ejército en los distintos corredores viales, será necesario mejorar las estrategias de seguridad, denunciar de manera oportuna por parte de la ciudadanía y asegurar las pertenencias más valiosas. Debe evitarse trasladar altas sumas de dinero en efectivo. Debe evitarse trasladar altas sumas.